Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, y esta vez tras el lanzamiento del Benchmark, que ya lo tenéis disponible para descargar desde la página web oficial de Final Fantasy XIV, ya sabéis entraís en la de Lodestone, y de hecho una de las noticias más recientes es el propio enlace, bueno la propia noticia de la publicación del Benchmark, y desde ahí lo podéis descargar. ¿Y por qué voy a analizar este Benchmark? Bueno, pues porque en el Benchmark, como siempre pasan, se ven algunas cosas que nos dan pues algunas pistas acerca de los jobs de... bueno, de que vamos a tener disponibles cuando llegue la expansión. Bueno, y quizás también no tanto para teorizar a nivel de lore, porque... a ver, yo sinceramente, viendo este Benchmark, ves más las localizaciones de esta nueva aventura, pero como es algo todo tan nuevo, y no sé muy bien por dónde van a ir los tiros en cuanto a nivel de historia, no voy a poder decir mucho más. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo tramo por tramo, ya os digo que la versión del Benchmark que vamos a estar viendo durante este vídeo, y la que voy a estar utilizando de fondo, yo lo estoy reproduciendo manualmente, y luego lo pondré de fondo en el vídeo con el editor de vídeo, pues... para ir mostrando las cosas de las que quiero seguir hablando, pues ahí os iré mostrando algunos detalles que me hayan llamado la atención, y todo va a ser con mi personaje, ya que fue el que utilicé para la ejecución del Benchmark, y también daros un poco las impresiones del resultado que me dio, que yo no llegué a Extremely High, me quedé en Very High con 14.400 puntos creo que era, y el corte para llegar a Extremely High sería 15.000 puntos, así que, bueno, no voy a tener ningún problema para mover desde luego la expansión con toda la actualización gráfica. Lo que sí igual voy a comentar son algunos detalles técnicos que es difícil de apreciar con el movimiento de la cámara, pero sí que se ven algunas de las cosas que nos estuvieron enseñando en la Live Letter, cuyo vídeo resumen tenéis pues ahí en la esquina, así que, nada, os voy a dejar... bueno, vamos a empezar a mirar esto tranquilamente. Bueno, lo primero de todo, la imagen equivalente a la imagen equivalente a la del trailer de Down Trail, que sería la que veis en Cinematicas CGI en el trailer, pero ya con el motor propio del juego y con vuestro propio personaje, que yo en este caso lo estoy utilizando con la AF de... del Reaper, del Reaper, perdón, del Viper, ya no sé ni lo que hago. En cuanto al tema de cómo se ve el personaje, he de decir que la iluminación a esta imagen no me gusta demasiado, porque le brilla demasiado la cara por uno de los lados, por cómo está incidiendo el sol que le da, de hecho si veis la sombra da justo por ese lado, pero sí que si os fijáis al... al ver aquí la sombra del propio barco, vais a ver en efecto el detalle de que cuanto más cerquita está del barco, más nítida es la sombra, y cuanto más se aleja la distancia a la que está del barco, se va difuminando ligeramente, que es una de las mejoras que nos habían enseñado. Yo aquí el agua, que sepáis que esto es el funcionamiento propio del motor, la veo bastante bien, bastante mejor que lo que enseñó Josida durante la Live Letter para mostrar los cambios que habían hecho en el agua, tengo bastantes ganas de ver luego cómo queda el agua cuando lo vayan actualizando al resto de mapas. Recordemos que esta actualización del agua solo va a estar disponible en lo que viene siendo la zona nueva de la expansión, y no va a estar disponible en ninguno de los mapas clásicos o de expansiones anteriores, al menos por el momento, según nos hicieron o nos hizo llegar Josida en la Live Letter. La ventaja que tiene el benchmark es que no solo podéis cargar la apariencia de vuestro personaje, con las limitaciones de que no vais a tener acceso a los peinados desbloqueados. Esta parte a mí me flipó verla en el benchmark, y es mucho mejor que verlo en cualquier vídeo realmente, como lo estéis viendo aquí o como lo podáis ver en un stream en Twitch. Y os voy a comentar, se nota una burrada la densidad que tiene esto en cuanto a tema de vegetación, es una locura la diferencia que hay. Y además me encanta porque con el movimiento del mapa no se nota esa sensación de que las plantas vibran, aunque eso es una cosa que lo comenté de hecho en la Live Letter, que me molestaba muchísimo localizaciones como elpis, que en elpis era como si vibrase toda la vegetación y me acababa molestando bastante. Y ahora sin embargo, con más densidad de vegetación, porque si os fijáis en los lugares en donde actualmente veis muchas flores, o mucha hierba, o muchas plantas supercondensadas y demás, bueno, pues con la actualización esta, es aún más denso, hay más cantidad de hierbas, de flores y de todo, y están a muchísimo más detalle. Ya no da vergüenza ajena verlas, tienen forma de plantas, no son unos píxeles mal formados haciendo una especie de escalera rara de color verde para indicarte de sí, soy una hierba. En cuanto a tiempos de carga total, a pesar de todos estos nuevos packs de texturas que tiene el juego y todo eso, más o menos con el M2 me está entre los 12 segundos y 14 segundos para el total de todo el benchmark. Es decir, que más o menos unos 2 o 3 segundos entre escena y escena. Aquí he de decir que lo que es el agua en el suelo de la zona esta donde están peleando, no me sorprende especialmente demasiado, pero bueno, esto sin más. Vamos a volver un poco otra vez para atrás y vamos a repetir esto, antes de que veamos algo más, porque aquí se ve gente utilizando habilidades. De hecho, creo que el Dancer Ice acaba de hacer algo nuevo. Habría que confirmarlo. Me encantan las texturas de la piel de la serpiente, esta es una pasada. Esas son habilidades nuevas. Y esto es un Chainsaw, pero ese Chainsaw antes no lanzaba un aspa tan grande o una sierra tan grande. No sé si el Chainsaw va a recibir algún tipo de actualización. Bueno, la parte de los Jobs, bueno, de los Jobs de las clases de crafteo y demás. Y bueno, luego aquí esta escena donde nos marcan el tema del mapa y todo eso. Oye, estaría bien que ya que montan toda esta historia con la de la historia del mapa, marcador de X, igual un pequeño rework al sistema de mapas para la nueva expansión, no estaría mal. Y por cierto, fijaros el detalle de la armadura de Reaper. Es una burrada. Tanto las sombreras como lo que es la camisa blanca que lleva por dentro, o base, por así decirlo, cómo se nota el tejido y todo eso. Es una pasada. El suelo también se ve nítido realmente. Bueno, ahí visteis una de las habilidades del Pictomancer. Eso es una habilidad nueva de Dark Knight. Eso es una habilidad nueva del Bardo. Y bueno, esto son cosas del propio Viper. Esto es el Limit Break, teóricamente, del Reaper. Lo que vamos a ver ahora mismo. O al menos debería de ser eso. Debería ser el Limit Break de nivel 3 del Viper. Y bueno, aquí por cierto, los que ejecutáis el Benchmark, tenéis esta maravillosa oportunidad de sacar una captura de pantalla brutal de vuestro personaje. Y esto es un poco lo que viene siendo el Benchmark en total. No hay mucho más que decir. Realmente no me he fijado mucho más en tema de habilidades. Lo que sí que vamos a poder ver más adelante, probablemente, es realmente cuando salgan las Job Actions. Yo os digo, creo que la Live Letter es aproximadamente el 15 de mayo. Bueno, contad con ello para mediados de mayo. Y con la Live Letter y las Job Actions, ahí sí que vamos a poder sacar bastantes más teorías. Sobre todo acerca de cómo funcionan tanto el Viper como el Pictomancer. Porque a pesar de que no veamos las descripciones, sí que vamos a ver cómo hacen para entrar en determinado modo, qué ataques hacen, porque al fin y al cabo, más o menos cuando hacen las Job Actions, lo hacen con los Gauchos normales. Y de hecho te suelen mostrar el Gaucho del Job para que veas cómo acumula poder para poder activar el poder y todo eso. Y vamos a poder entender o intuir un poquito mejor. La verdad es que el Viper me tiene una pinta espectacular y tengo muchísimas ganas de ver cómo resulta. Tengo también curiosidad por saber cómo van a evolucionar los Melees de cara a esta expansión, porque ya sabéis que han ido teniendo una tendencia que los han ido simplificando entre comillas, más o menos, pero sí simplificando. Incluso cada vez tienen menos posicionales y todo eso. No sé cuál va a ser el siguiente paso en esta expansión o si los van a mantener de forma constante. La verdad es que realmente ya sabéis que ahora mismo, ya tal y como llevan haciendo las últimas expansiones, el único cambio que hay prácticamente de una expansión a otra es básicamente el tema de que sustituyen determinadas habilidades por otras nuevas. Básicamente que son actualizaciones en sí y como mucho añaden una o dos habilidades nuevas. Así que realmente tampoco va a ser un cambio tan grande. Pensad que son 10 niveles, va a haber alguna novedad en vuestro Job a través de algún trade o alguna habilidad actualizada que tendréis más o menos cada dos niveles antes de llegar al nivel máximo y prácticamente será eso. Como máximo ya os digo, la ultimate o la ulti que consigáis al nivel máximo que puede ser un nuevo botón o puede ser una actualización de algo que ya teníais antes o sin embargo una continuación de una habilidad ciatura y 6 antes como pasaba con el Red Mage. Igual el combo del Red Mage, yo tengo mucha curiosidad de ver por dónde va a evolucionar porque actualmente son los tres hits del combo de Melee más los tres hits mágicos, es decir, el Bear Fire, Bear Holy y luego los dos finalizadores que tiene después. Así que es bastante curioso, tengo bastante curiosidad de ver cómo va a evolucionar eso. No creo que al Red Mage le sigan añadiendo elementos al combo de Melee porque entonces sería una demostración de que no sabe muy bien qué hacer ahora mismo con tal y como funciona el Red Mage. Pero bueno, eso ha sido todo lo que quería comentar un poco acerca del Benchmark. Eso, está disponible para que lo descarguéis desde la página web de Square Enix y ahí básicamente vais a la noticia y entráis en lo de oficial Benchmark y vos va a llevar a la página del Benchmark y ahí hacéis scroll para poder descargarlo. El Benchmark obviamente solo está disponible para PC por un motivo. El Benchmark, el motivo fundamental por el que se hace no es mostraros contenido. Eso podéis ir a YouTube y mirarlo realmente si queréis verlo. El motivo por el que se hace es para que la gente pueda probar sus máquinas antes de que llegue el lanzamiento de la expansión y sepa si su ordenador va a ser capaz de mover el juego. Eso en las consolas no es necesario porque obviamente las consolas van a funcionar bien con el juego. Así que es un poco cómo funciona esto. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis darle a suscribirse, darle a la campanita para que os lleguen notificaciones de cuando publico un nuevo vídeo y sobre todo darle al botón de like que eso me ayuda un montón. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Chao. Un saludo y hasta el próximo vídeo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!